Luna eres, te siento así, triste gris Estás tan lejos, luna eres, te siento así Eres luz en mi universo Angustia llevas, tu sol no llena Ese amor, ese complemento Si en ti existiera Si tú me dieras tu pasión Fueras luna llena Bella y misteriosa eres así Inalcanzablemente para mí Si tu mirada descansará Hoy en mí Te prometo un amor Hasta morir Luna eres, te siento así Con tus hoyuelos Causas desveloz Angustia llevas, tu sol no llena Y tu sol no llena Ese amor, ese complemento Bella y misteriosa Bella y misteriosa eres así Inalcanzablemente para mí Si tu mirada descansará Si tu mirada descansará No llena No llena No llena No llena Te adquivo